Yo 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 Ma momma, mi negé puta acai yo, mi trafica hasta el hato yo, me digo que yo me conozco yo, te digo que me gusta tu te digo que me lo pienso si tu no quieres ni besar tú eres una esposa si usted no tiene nada yo, yo me gusta la tabla me mandame con el saldo me mandame la fota que me va a estar yo, 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 yo 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 la fight a la paz tu te para el cobrado y te da un poco pa de este te digo, tú eres un acto yo, si te vas bien yo, yo me gusta la tabla yo, yo te gusta la tabla yo, yo te gusta la tabla Yo 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 biomi abilo vida aju mas yo no bi a mi 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 Me bebío abilo Tengo que sentir corazón Yo me amyate Besanimi do iso Baita sinto sociali, yeh, sinto sociali Mi habilo vida yuma, yu nabida mi, yu nabida mi Mi morda kaita piki, chapeu me ofendi Yumke libi de gane, de beu ta kiwa su neta finim da santi Ta wei me a yo ati, pesa ni mi diso Baita sinto sociali, yeh, sinto sociali Habisa kafa si kuma maayatho, maayatho Yabelle tem pikenta maya omi, tu no piki ta flesh Au sinto ta ke a ta stress, a ta te ki soni omi Assata sinto, assata ya, gen shit nao se Yo 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 Pyna mi be为 forthcoming con동ions Blackers calles Shói Yo 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 클� Żö Jako r lys Yo 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 Tiene la ghz Yo 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 Dime yo taquí más o ne, ta finita santi Esta güey me ayuda aquí Pesan y me diso Me está haciendo social y, yeh Siendo social y Yo, canal ta flecorto Si quieres con tu uno Te hecha por el aso But you don't know But you don't know